Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad Hola, en este momento nos dirigimos al Hotel Misión Casa Colorado otra vez porque vamos a una cena romántica, pero es como una cena romántica un tanto grupal porque vamos a la prueba del menú del 14 de febrero entonces nuestra amiga Cintia nos invitó a ir a probar este menú así que vamos a ver qué tal hoy amaneció Guanajuato, bueno amaneció, digo amaneció porque ya son como las 6 y media de la tarde pero súper lluvioso, noblado, un clima que ya vean ustedes que venimos así como aparte me iba a traer mis guantes, bueno sí me lo traje pero nada más encontré uno, qué tal entonces ahorita vamos llegando aquí ya al Hotel Casa Colorado y les voy a mostrar qué tal está el menú normalmente siempre dan como algo de carne que saben que a mí no me encanta demasiado pero pues sí lo pruebo y creo que la vez pasada me tocó nada más probar un poquito porque me tuve que retirar y lo que probé estuvo delicioso así que esperemos que esta vez y que seguramente así será pues también esté súper rico oigan ya llegamos y nos salimos un poquito la verdad es que he de decir que no somos las personas más puntuales del mundo entonces ahora sí lo fuimos llegamos temprano y todavía faltan un montón por llegar así que dijimos vamos a salirnos a tomar unos videitos que nunca hacemos porque llegamos tarde entonces pues estamos aquí en el Hotel Misión Gran Casa Colorado que aparte se me hace que el trenito se ve súper bonito porque está muy 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 bien iluminado y oigan como les digo aquí por ejemplo este hotel está como en la punta del cerro de Guanajuato bueno de muchos de los cerros de Guanajuato pero bueno en uno de ellos y de verdad que hacía un montón de frío o sea nosotros estábamos en el centro y hacía frío por eso también como que no trajimos a Renatita y aquí de verdad como que las manos cala o sea uno está aquí y le cala hasta los huesitos como ven andamos súper abrigadoras abrigadores nuestro outfit aquí con mallas que son afelpaditas por dentro súper calientitas la gotita, la chamarra, la bufanda que esta se la pedí prestada a Dani porque no encontraba la mía vean el lugar en donde estamos díganme si no está preciosa la vista y ahí nos toca ver todo Guanajuato de verdad que está súper bonito oigan ya estamos aquí en la mesita y bueno ya nos trajeron como el primer platillo y les voy a contar de lo que va a constar esta cena lo primero que nos trajeron es un carpaccio de tomate y tomatillo después nos van a traer un peccini en salsa de mariscos o por dios ustedes saben que no me gustan los mariscos pero la verdad es que como lo platicaron sí se me antoja les digo la verdad también está el filete San Valentín que va a ser relleno de queso azul en salsa de chocolate tampoco me gusta queso azul pero no sé por qué también se me antoja y suspiros de ave que bueno ya les estaré contando y crepa de la pasión entonces pues ya les estaré contando conforme me lleguen las cositas es este carpaccio que les digo que nos acaban de traer o sea de entrada yo ya como que le respiré y les juro que huele delicioso me imagino que van a saber igual así que ustedes van a ser testigos de esto sabe a como huele delicioso rápidamente pues nos llegó ya el siguiente platillo que es el peccini en salsa de mariscos y se los muestro es este como les digo no me encantan los mariscos pero por esta ocasión lo voy a probar tiene un poquito de parmesano y este panecito que creo que pues va a estar muy rico este que me estoy saboreando desde hace rato pero pues bueno es esta la presentación y pues vamos a probarla claro verdad yo siempre les he dicho que les enseño pura comedia pero que más les voy a mostrar si es lo que me dan ahorita vamos a probar suspiros de ave que es una chula rellena de queso de cabra me están imaginando como no sé por qué que era el que tenía queso azul y yo estaba seguramente sufriendo un poquito porque dije ok lo voy a probar pero pues no me encanta pero es el que está relleno de queso de cabra entonces me encanta aunque yo sí también sí es demasiado no sé si a ustedes les pase pero a mí se me hace como que me estoy comiendo la cabra pero no, no creo que sea así entonces es esta como lo están viendo ahí viene acompañadita de un poquito de brócoli de zanahoria de un ejotito y también de perdonen mis sueñas ahí de puré de papa un poquito y entonces vamos a comerlo la verdad es que no sé si se notó pero ya se me está haciendo agua la boca porque ya está como que salivando demasiado lo vamos a probar un poquito para ver cómo está y yo les digo del pasado que nos dieron el chini de ensalza de mariscos ese dije que iba a probar los mariscos y no sé qué fue lo que probé pero bueno sí como que decidí dejar el camarón y otra cosa que no supe que era no me animé tanto pero sí lo comí y estaba también muy muy rico o sea también la salsita súper deliciosa nada más que los mariscos así como enteros pero los dejé un ladín vengan y hoy venimos de suerte porque pensé que nada más nos iba a tocar como o un platillo u otro y nos va a tocar probar los dos este es un filete relleno de queso azul en salsa de chocolate de verdad es que como les digo a mí no me encanta mucho el queso azul de hecho lo que nada pero lo olí que es lo primero que es muy fuerte el olor del queso y la verdad como que el chocolate lo tapa como no sé como que es una cosa ahí chistosita que no sé como que huele como que sobresale el olor del chocolate entonces viene aquí con algunos espárragos y pues ya ahorita lo vamos a probar tampoco me encanta mucho la carne así que seguramente le voy a dar una probadita oigan vamos a probar en este ejercicio un instante y vamos a ponerle un poquito de tu para decirles que otras y me si fui capaz de probarlo todo si me gustó pero si como que si el sabor del queso es muy muy fuerte entonces como que yo si vengo el 14 de febrero a comer aquí si pediría el otro pero este también está muy rico porque nada más que si como que queda el saborcito eso es como que que no me encanta pero igual hay personas por ejemplo mi mamá es amante del queso azul entonces ella estaría fascinada con este platillo yo les digo si no son como tan de sabores tan fuertes pues si quedaría bien como el otro platillo pero de verdad está muy rico si me gustó pero si yo creo que va a comer un poquito más y lo demás pasa de aquel ladito o sea de hecho se necesita a veces así oigan y ya casi hemos terminado nos trajeron una cosa que se ve deliciosa se las voy a enseñar ya no las voy a esperar más es esta crepa crema de avellanas con salsa de frutos rojos díganme si no se ve deliciosa y aparte ¿saben cómo se llama? ¿saben cómo se llama? es la crepa de la pasión o sea que la torce de febrero crepa de la pasión un montón de cosas ricas ya saben pero bueno tiene una decoración bastante bonita está la crepa este obviamente esto es como la prueba para de lo que van a tener en el menú del 14 de febrero pero ya si ustedes vienen pues es como pues más más y más ¿no? entonces pues vamos a probarla se ve muy rica aparte díganme si no me pusieron un montón de mermelada o de salsa de frutos rojos entonces vamos a probarla se ve deliciosa yo estoy así como que ya esta hoy es la estrella de la noche aunque también me encantó la pechuga yo creo que más bien la pechuga rellena de queso de cabra fue o es mi preferida porque esto también se ve muy rico pero no es como que yo espere el postre en todas las comidas aunque sí me encanta a ver vamos a darle el visto bueno aquí la crepita no sé si aquí tenga rellenito o esté más para acá miren acá se ve aquí se ve la crema de avellanas o como lo conocemos mucho porque compramos la marquita la nutella y con la salsita vamos a ver la salsa es mucho loco me gusta y es lichosa voy a seguir comiendo y al ratito ya me despido desbloque ahorita estamos super a gusto pero ahora ha de ser un montón de frío entonces vamos a pagar el frío vean este es un vidrio que obviamente está hacia pues allá donde está el vacío para que la gente no se vaya por ahí pero pues vean como está lloviendo y está obviamente el vidrio sudadito mojadito y ahí mi lamparota de aquel lado miren es que está precioso todo aquí todo el lugar obviamente está medio oscuro pero allá es en donde estuvimos cenando super bonito oigan y nos salimos rapidísimo porque ya terminamos de cenar la verdad que todo estuvo muy rico siempre agradecemos mucho hotel misión porque nos consiente de verdad demasiado son los viajes que hemos hecho últimamente y que les he podido compartir y pues bueno este es el hotel misión gran casa colorada y les quería mostrar aquí aunque ya está como que chispeando un poquito hace un montón de frío a propósito de eso pensé que nada más había encontrado un guante entonces me traje uno mínimo una mano está calientita y pues bueno esta vista de verdad hermosa 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 que tenemos pues aquí yo creo que aquí en casa colorada pues también tienen como que un jardincito super 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 lindo y pues este pues ya ya porque está haciendo un poquito de frío nos debemos de ir a trabajar todavía así que muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy espero que esto les haya gustado mucho y de verdad también espero que pues se la pasen muy bien el 14 de febrero con su novio con sus amigos con su familia no sé pues simplemente es como para quererse gracias por haber estado conmigo hoy les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales como Silvia Mosqueda T en Facebook en Twitter en Instagram y ya pronto les tengo una sorpresita por ahí que se las iré platicando poco a poquito bueno dos sorpresitas y pues nada si quieren saber pues aquí síganme suscríbanse y pues nos vemos en otro video bye vean lo que me encontré díganme si no están chulas estas bonitas de la que están muy bonitas quiero una y una para Renatita pues ya estamos aquí afuera del Hotel Misión Casa Colorado de aquel lado atrás mío no sé si alcancen a ver pero hay una fiesta que se ve que traen el ambiente híjole bárbaro y ya pedimos un taxi vamos a esperarlo aquí fue el mismo lugar en donde hace unos meses les dije que estábamos esperando un Uber y que no pidieran Uber en Guanajuato porque realmente para nosotros nos han quedado como bastante mal y entonces ahorita pedimos un taxi de los normalitos locales de aquí de Guanajuato que creo que resulta un poquito mejor aquí por lo menos en la ciudad y pues ya nos vamos a ir ahora sí me he despedido desde hace rato pero no porque todavía hay como cositas aquí bonitas entonces pues ya nos vemos gracias por habernos visto bye yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas no te vayas no te vayas Gracias.